Este caso que realmente recuerda mucho a lo que sucedió con Gerardo Escobar, Gerardo Pichón Escobar, donde quedó grabado por las cámaras de seguridad del Bar La Tienda en el momento que a este chico, en los patovicas del local, lo estaban golpeando. Ahora lamentablemente parece que el episodio se repite, afortunadamente el chico está fuera de peligro, sin embargo recibió una golpilla considerable durante el fin de semana un joven que fue a un bar que está ubicado en la zona de Tucumán y va al carce. Esto es lo que dice en la familia que ya inició la denuncia correspondiente. O sea que esto le puede pasar a cualquiera, no solamente a mí. No excede género ni clase social, como te digo. Otra vez, personal de seguridad descarga toda su irracionalidad contra un cliente. La víctima es Joaquín, de 25 años. Un patovica lo sacó a empujones y trompadas del Bar del Mar. Le pedía gritos que deje de pegarle porque no tenía nada que ver y es lo último que recuerda. Fuimos a bailar a Bar del Mar con unos amigos que siempre vamos, hace ya un año que estamos yendo. Veo que un amigo se pone a discutir con una chica, el motivo la verdad lo desconozco. Lo que sí me acerco, cuando me acerco la escucho decir a ella que le decía a mi amigo yo si quería este hecho, yo si quería este hecho. A lo cual lo que sigue es que esta chica va a buscar al patovica. El patovica lo viene a buscar a mi amigo, lo agarra del cuello, mal, y se lo lleva para afuera del boliche arrastrándolo, digamos. Cuando el segundo patovica que lo estaba acompañando me ve y ahí me va contra la pared y me empieza a pegar, me empieza a pegar, me empieza a pegar, le digo que pare, que pare, que me dio, no un motivo, pero necesitaba saber, necesitaba decirle que pare, pero no me escuchaba. Quedó casi inconsciente asistido por sus amigos en la vereda de Valcarce y Tucumán. Y cuando salgo a la calle me da una piña en la boca, lo cual me caigo al piso y ahí no me acuerdo más. Cuando ellos nos pegan, nos terminan de pegar, le pegan a un amigo también y se meten para adentro, digamos, no había forma tampoco que de la cara o algo, digamos. ¿Y lo ves, lo reconoces? Sí, sí, lo reconozco. Su familia se asustó al ver el estado en el que llegó su hijo de 25 años. Él estaba irreconocible, su boca estaba hinchada como una flor, la oreja estaba totalmente hinchada, no podía hablar. Sé lo que son los patovicas, digamos, sé porque tengo hijos y sé porque México tiene amigos y sé que realmente son seres de temer. No pensé nunca que le iba a pasar a mi hijo como todas las madres que nunca piensan que le va a pasar al hijo hasta que le pasa. Que también los amigos todos tienen golpes, solo que no quisieron hacer toda esta movida, porque bueno, hace dos días que estamos parados directamente, ¿no? Pero todos están lastimados, hay como cuatro o cinco chicos lastimados. Hicieron la denuncia y avanzarán con la demanda judicial. Llamando abogados, conocidos, obviamente que todos me aconsejaron hacer la denuncia directamente en el Ministerio de la Acusación. Y después obviamente que tenía que verlo al médico forense para poder constatar los golpes. Primero que no encontrar la explicación. Segundo, de que cómo puede haber personas con tanta dosis de agresividad que les permite no pensar, si alguna vez pudieron pensar. Evidentemente son personas, ¿no es cierto?, que están construidas de tal manera que conocen un solo camino en las relaciones humanas, la agresión. Dijimos con mi señora, bueno, usted hay que darle una solución, o un intento de solución a través de la parte legal. Y en eso estamos, en eso estamos.